Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo quiero ser, mi poesía me pido volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé ¿Cómo te dice? Yo jamás me sé de qué voy a vivir Así Yo jamás me negarme a ti Jamás se va por mí He buscado la belleza, he encontrado al mundo, a la santidad Me he buscado en mi pasado, porque ahí dime dónde está la verdad Sé que el esencia predomina en pie En el confío por este mar En esta noche ahora te diré Pero jamás te dejé de pensar Dejaré más de lo que a mí me da Y ahora sé Sin duda no te falta así Te mandé a dejarse Solo vuelve si te vas a un día Te mandé a dejarse Te mandé a dejarse Siempre gritando sus palabras Y al fin se ve la luz Se ve la luz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!